Medición de condiciones ambientales y monitoreo remoto con la serie de registradores de punto de rocío Positector DPM el de Defelsco, la medida de la calidad. A lo largo de la aplicación de recubrimientos protectores y otros procesos, es fundamental asegurar que las condiciones ambientales se mantengan dentro de las especificaciones del proyecto. Lo más importante es que la temperatura de la superficie debe mantenerse por encima del punto de rocío, esta humedad en la superficie es a menudo invisible, pero puede causar corrosión y fallos prematuros cuando queda atrapada debajo de un recubrimiento. Según la mayoría de los estándares internacionales, la temperatura de la superficie del acero generalmente debe ser 3 grados centígrados o 5 grados Fahrenheit por encima de la temperatura del punto de rocío al pintar. Hoy en día, se espera que las condiciones ambientales se registren continuamente durante todo un proyecto de recubrimiento. Positector DPML y DPML Plus son ideales para monitorear las condiciones ambientales en el sitio de trabajo, en el taller o en casi cualquier otro lugar. Ambos modelos de Positector DPML cuentan con sensores de precisión para la temperatura ambiente, la humedad ambiente y la temperatura de la superficie. Un certificado de calibración de formato largo rastreable al NIST, una cubierta con clasificación IP65 a prueba de agua y polvo, almacenamiento de memoria interna para hasta 10.000 conjuntos de datos registrados y la capacidad de registrar parámetros en intervalos de tiempo seleccionados por el usuario. Se conecta a un teléfono inteligente mediante Bluetooth que se utiliza para configurar el registrador y descargar los datos registrados. La ranura de seguridad Kensington proporciona protección contra robos cuando se empareja con el candado accesorio que se vende por separado. El Positector DPML Plus incluye todas estas características y también puede conectarse a una red Wi-Fi, lo que permite que los datos registrados se suban continuamente a la nube posisoft.net para su monitoreo remoto. Se pueden configurar alarmas basadas en las especificaciones del proyecto y enviar un correo electrónico si algún parámetro ambiental es C de esos umbrales. El Positector DPML Plus utiliza dos baterías AAA para hasta dos años de registro continuo. También se puede alimentar a través del puerto USB. Para usar cualquiera de los registradores, desenrosque la tapa y mantenga presionado el botón o mueva el interruptor para encenderlo. Vuelva a colocar la tapa. La sonda comenzará a transmitir y será visible para los dispositivos inteligentes. Conéctese usando la aplicación Positector, disponible para dispositivos Apple y Android. Cuando se selecciona un registrador por primera vez, se muestran las mediciones en tiempo real. Si se utiliza un Positector DPML Plus, la conexión Wi-Fi se puede configurar desde el menú de configuración. Una vez conectado al Wi-Fi, las lecturas se transmiten a Positector DAPNAR en intervalos tan cortos como un minuto cuando se alimenta por USB o una hora con batería. La opción de prueba de Wi-Fi ayuda a verificar una conexión exitosa si el registrador se reubica. Las alarmas de correo electrónico se configuran desde el menú de configuración. Elija los parámetros deseados, ingrese el límite apropiado y una dirección de correo electrónico. Se puede generar un correo electrónico de prueba para verificar la comunicación exitosa por correo electrónico. Para cualquiera de los registradores, comience a registrar seleccionando el elemento de menú Iniciar registro. Elija el intervalo de registro deseado. El registrador ahora puede dejarse sin supervisión y almacenará hasta 10.000 lecturas en la memoria. Para cualquiera de los registradores, las lecturas almacenadas se pueden descargar y se pueden generar y enviar informes por correo electrónico al reconectarse a la aplicación. Las lecturas descargadas a la aplicación también se sincronizan automáticamente con posisoft.net. Si se utiliza un PosiTector DPM Plus conectado a Wi-Fi, las lecturas también se suben a posisoft.net en el intervalo de sincronización, sin necesidad de acercarse al registrador o conectarse a la aplicación. Al crear una cuenta en posisoft.net e ingresar el número de serie y la clave del registrador, los datos que se han sincronizado a través de Wi-Fi o de la aplicación pueden ser graficados y analizados utilizando la función PosiTector DPM Monitor. Seleccione un marco de tiempo deseado y los parámetros que desea mostrar para identificar rápidamente tendencias y patrones. Los datos que se han sincronizado con posisoft.net también se pueden descargar a la aplicación PosiSoft Desktop para Windows o Mac, utilizando el mismo inicio de sesión. Los registradores de punto de rocío PosiTector DPM son la solución simple, duradera y precisa para medir las condiciones ambientales. Respaldados por la calidad, el servicio al cliente y la excepcional garantía de 2 años de Defelsco, los registradores de punto de rocío PosiTector son la elección ideal para el monitoreo ambiental.